¿Qué pasa con Miguel Díaz Canel? El próximo viernes, temas como la vivienda, la tarea vida, el cambio climático, cómo se prepara el país para enfrentar el cambio climático, serán algunos de los detalles que estarán valorando los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. 79 temas en estos tres días estarán analizando los diputados a la Asamblea Nacional, temas muy importantes, sobre todo por la marcha del acontecer económico del país. También se verá cómo se comportó el presupuesto en el año 2016. En fin, un grupo de temas que estaremos llevándole a ustedes a través de las plataformas de la agencia cubana de noticias www.acn.cu y en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, pues también tendremos todos los detalles de lo que acontece aquí en el Palacio de Convenciones de la capital cubana.